¿Qué onda gente? Les voy a mostrar cómo desbloquear la arena de dragón. ¿Por qué voy a desbloquear la arena de dragón? Primero vamos a entrar en el dragón universe. Porque con la arena de dragón desbloqueamos a Cell Jr. y a los juegos de Cell. Tienen que, para desbloquear la arena de dragón en Dragon Ball Z Budokai 3, tienen que terminar el universo de dragón con todos los personajes que hay, que tengan universo de dragón. Son 11 personajes, se los muestro. Son Goku, Gohan, Gohan Jr., Gohan... Joven Gohan. Gohan, Vegeta, Krillin, Piccolo, Tenshinhan, Yamcha, Ub y Broly. Cuando ustedes terminen completo en el universo de dragón con todos estos personajes, les va a aparecer una cápsula y van a encontrar la arena de dragón. Y ahora para desbloquear al Cell Jr. y al torneo de Cell, tienen que venir acá, 1 vs. Kong. Van a buscar un personaje que tengan de nivel 20 o de nivel 20 a 40. Yo por ejemplo voy a usar a Goku. Y van a luchar contra el personaje de nivel más alto que le permitan. Este dragón arena está lleno de personajes, de diferentes tipos de personajes, con diferentes niveles. Y ustedes tienen que buscar, tratar de pelear contra los de nivel más alto que puedan. Y en algún momento va a interrumpir. Para los Cell Jr. va a interrumpir Piccolo. Les va a interrumpir la batalla. En vez, ustedes van a tratar de seleccionar a ese personaje, y va a decir, alguien interrumpió. Y en uno va a salir Piccolo, y en el otro va a salir Cell. Si sale Cell, les va a... si lo derrotan. Esto no sé cuánto va a tardar, porque es aleatorio. Tienen que pelear con los de nivel más alto que puedan. Con Vegeta de nivel 20, los máximos que puedo pelear son Nappa de 52. Con nivel de 52. Pero yo trato de pelear contra los que son más fuertes. Mi personaje es de nivel 20, y tengo que pelear contra los que más fuertes que son. Y esto es muy aleatorio. Saqué a Goku porque Goku subió de nivel. Y se me pasó a 41. Y creo que así no sé... Si tu personaje supera el nivel 41, no... No puedes desbloquear ni en los Cell Jr. Ni en los juegos de Cell. No tengo la cápsula de... Super Saiyan 4 de Vegeta, pero tengo la Advance. Que es como que la tuviera. Vamos con Trunks de nivel 52. No apareció. Te aparece antes. Vamos con Grand Saiyaman de nivel 53. No. Vamos con Android de 16 de nivel 53. No, tampoco. Y ahí se me habilitaron más. Claro, porque elimine a varios. Bueno, vamos con Tenshinhan de nivel 53. No, tampoco. Vamos con Joven Gohan de nivel 54. A ver. No, tampoco. Vamos con Monstrobus 54. Tampoco. Vamos contra Dabura. Contra Dabra. Nivel 54. No va a salir así nomás. Creo que tenés que eliminar también como... A varios personajes. Muy aleatorio. Cell Jr. Nivel 55. A ver. Tampoco. Vamos contra Bardock de nivel 55. No, tampoco. Vamos a probar un personaje de nivel más alto. Ah, Cell de nivel 59. Uff, de nivel 59. Lo más fuerte que puedo pelear es contra... Ahí está. De repente ha llegado alguien. Ven que tienen que seleccionar. Esto es muy aleatorio. Yo estoy... Me salió con Vegeta. De nivel 20 y pico que tengo. Contra Uff. Bueno, vamos a ver qué me sale. Creo que va a ser Picoro. Creo. No sé. Si es Picoro, es el Cell Jr. Y si es Cell, es los juegos de Cell. Tienen que jugar con un personaje de nivel 20 a 40. Contra los personajes más fuertes que puedan. De nivel más alto que puedan. Dabura. No sé. A ver. ¿Qué me va a desbloquear, Dabura? Y le tienen que ganar. Son difíciles estos personajes, ¿no? Bien, le ganamos. A ver qué nos desbloquea. Nos desbloqueó. Tenemos el poder. Experiencia ganada aumentada al llevar el equipaje. Bien. Esto nos da más experiencia. Que no me interesa por el momento. Y ahora se nos desbloqueó más personajes. De nivel más alto. Vamos contra Uff. De nivel 50. Ah. Íbamos a ir contra Uff recién. Vamos a ir contra Uff de vuelta. No. Vamos a ir contra Broly de nivel 60. A ver si sale algo. No. Bien. Ahí se me habilitaron más personajes. Le gané a Broly. Se me habilitó Goku, Piccolo y Vegeta. Vamos contra Vegeta. Siempre contra el más alto. A ver. Vegeta contra Vegeta. No. Claro. Yo soy de nivel 32 ya. Si llego a nivel 40 tengo un cambio de personaje. Ahí se me habilitaron más. Vamos contra Chico Gohan de nivel 62. No. Tampoco. Bien. Si me habilitaron más. No. Vamos contra Chico Trunks. No. Vamos. Ahora si me habilitaron más. Claro. Por subir nivel. Vamos contra Yamcha. Nivel 63. No. Tampoco. No se me habilitaron más. No. Vamos contra Chico Goku. Nivel 63. De repente ha llegado alguien. ¿Ves? Siempre tienen que ir contra... Esto me gusta. Los que tengan nivel más alto. Débil. Lo que pasa es que después se te complica un poco. Uh. No. No me baja la vida, ¿verdad? Bien. Le ganamos. Vamos a ver qué nos da. Pero no es Picoro. Esto capaz que me dé otra cápsula. No es Picoro ni Cell. Fue Boo. Y encima me subió dos niveles. Ay, ay, ay. Has conseguido Chispeante. Premium dinero. Esto está buenísimo. Nos da un 60%. Estas cápsulas están buenísimas. ¿Y si nos habilitaron más personajes de nivel más alto? Bueno. Vamos contra Android nivel 65. Android 16. No. Vamos con Grand Siaman nivel 65. No. El problema es que estoy llegando en cuatro niveles. Ya no voy a poder hacerlo con Beto. Voy a hacerlo con otro personaje. Vamos contra... También se me habilitaron más. Vamos contra el Monstruo Booty nivel 66. A ver qué onda. Bien. De repente ha llegado alguien. Lo estamos haciendo bien, me parece. Picoro. Bueno. Este es... Es el Junior. Sí le ganamos. Vamos a tratar de ganar. Toma. A casa. 2100. Saco con el Final Siam. Contra el Splendor Final. Vamos. Stop a pop. Bueno. Este video capaz que sea un poquito larguito. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar... Les voy a mostrar todas las veces que le erré. Que tienen que tener paciencia y jugar y es súper aleatorio. 37. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Has conseguido Cell Junior. Puedes usar Cell Junior en los modos prácticas. Bien. Conseguimos Cell Junior. Uno de dos. Y si me habilitaron más. Vamos contra Bardock de nivel 67. No. Vamos contra Cell Junior de nivel 67. No. Vamos contra Raditz de nivel 68. No. Ay, ay, ay. Soy de nivel 39. Vamos contra Videl de nivel 69. No. Bueno. Bueno, empecé otro Dragon Arena con Picoro porque Vegeta lo tengo nivel 41. Y el máximo que me da Broly. Pero no sé si me va a salir. A ver. Este es nivel 18. A ver si sale algo. No. No sale nada. Soy Picoro de nivel 19. Y el máximo que me da es Vegeta de nivel 49. Vamos. Todas las guías dicen que tienen que ser más de 20. Que vos tenés que ser nivel 20 a 40. Bien. Ahora sí. Soy de nivel 20. Vamos a la fuerza. Ahora me habilitó nivel 50. Es Krivin. Vamos contra Krivin de nivel 50. No. Vamos contra... Ya lo desbloqueas. No sé si pelear contra el mismo. Voy a contra Yamcha de nivel 51. Vamos a ver qué onda. No. Subí de nivel. Pero ya los eliminé. No sé si pelear de vuelta contra Trunks. A ver. No. Se me habilitaron más y ya los derroté a todos. Vamos contra Dabra. Nivel 54. Contra Dabra. No. Se me está complicando. No sé si jugar contra el monstruo Buu. Porque ya les gané. Siento que ya les gané. No. No sé si eso modifica o no. O si tengo que jugar contra los que no les he ganado todavía. Nivel 50 de Goten. ¿Qué se me habilito? Claro. Pero ya los gané. Vamos contra Kaioshin de nivel 55. A ver. De repente ha llegado alguien. Siempre tiene que ser alguien. Como que ya estoy encontrando el patrón. Porque no es tan bien la. O sea. No es tan bien la guía. Yo busco información. Y no hay una información certera. Te dicen que tu personaje. Para desbloquear diferentes secretos. Tiene que ser de nivel 20 a 40. Tienes que pelear con personajes que tengan nivel. Con el máximo nivel que te permita la arena. La arena te va a ir desbloqueando personajes. Dependiendo tu nivel. Bueno. Entonces se van desbloqueando cosas. Vamos contra Zell. Bien. Digo que pierdo ahora. Creo que si perdés no sale de vuelta. No. Bien. Le gané justo. Uy. Me costó. Torneo mundial. Jota de Zell. Juegos de Zell. Jota de Zell. Reflexión de técnicas nuladas en torneo. Bien. Nada. Lo hice largo el video justamente para esto. Para mostrarles. Que tardás. Y yo también no tengo la información certera. Tenés que jugar con el personaje. De nivel. Tu personaje que seleccionás vos. Tiene que ser de nivel 20 hasta 40. Y tratar de jugar contra el que máximo. En la arena te va. En la arena te va habilitando. Mientras vos vas subiendo nivel. Te va habilitando personajes de mayor nivel. Tenés que jugar contra el máximo. Y no me ha salido contra personajes que ya he eliminado. Los que están en oscuro. Ya los eliminaste. Si los que están en más claritos. Así en verde. Están en más claritos. Es porque no los jugaste. No. Todavía no les ganaste. Pero no sé si es una regla. Absoluta. La verdad. Por eso justamente lo documenté. Para que quede guardado. Y que digan. Che no. Creo que es más probable. Que salga contra un. Personaje que no le hayas ganado. Así que nada. Cuídense. Bye.